muy buenas estamos aquí chavales, bienvenidos de ahí, soy el marines, si se ve muy muy con la cara, hace el paño con beso o lo que sea para que se me vea mi feo carito estamos aquí en un resumen de los premios de Coyá, si, 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 que ya tienen que haber subido antes pero bueno pues hoy, lunes 4, estoy siendo hoy lunes 4, lo cual ya fue el día 2, yo hasta el día 3 no lo vi y bueno, pero hoy esta tarde pues voy a las 11.45, ahora no se me acuerdo, tenemos video crítica de I.O. Sábado a la calle por la tarde, los Coyá, resumen de los Coyá de 2019, décimo tercer, décimo tercer premio, gala de los Coyá, yo fui casi de aquí en Sevilla y bueno, estuvo bien la gala, vi hubo unas 3 horas por ahí, normalmente dura la gala de la Goya hubo, vamos a decir verdad, fallos, yo vi muchos fallos, yo vi un momento, y se está pasando de verdad pero yo vi un momento gracioso y bueno, vamos allá, un video de resumen, el Goya corto de animación esto es corto de animación, del 4 que ha habido, Cazatalento, El Olvido y I Wish y Soy Una Tumba se lo llevó el Goya Cazatalento de corto de animación, no se lo ves, de corto de documentar, estuvo nominado El Tesoro, Gaza, Kyoko y Wancia la última luz de la tarde, se llevó el Goya Cazatalento que tampoco lo he visto, pero bueno, de corto de decisión, el que vio 5 nominado, lo he hecho con una mierda de desenfoque los adultos desenfocó mucho la cámara, el 9 pasos, bailadora, cerdita, el niño que quiere con la inmatría esto que está nominado, y el Goya se lo llevó, cerdita, cago un corto de decisión de unos grupos de personas que es una mujer, muchas, rellenita, o un púlpico de superpeso y a veces en bikini, y a veces en carretera, en pelota, arriba, sin ella algo que lo mejor que es plasmar, como el apellido de gordo, ¿no? ehm... si no le sale la palabra, el desprecio que hay es ese tipo de persona efectos especiales, ha estado... nominada, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey y el diablo, la suma de la ley y super lópez y los efectos especiales, pues se la llamaba super lópez película, que tengo ya no he visto el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, la suma de la ley y el rey, son dos películas que han tenido muchas nominaciones algo normal porque sé que hay muchos especiales ahí que entrega de los goles especiales un fallo yo creo que vigilan maquillaje peluquería ha estado ahí nominado el foto el fotógrafo de manhausen el hombre que mató a don quijote que tengo que ver la crítica la sombra de la ley y gente cantará que otras películas que transmitieron muchas nominaciones y maquillaje y meluquería se ha llevado el hombre que mató a don quijote y peluquería peligros que tiene que ver que lo tiene aquí diseño de dictuario se la lleva estado denominado el fotógrafo de manhausen el hombre que mató a don quijote la sombra de ley y que te cantará los nominados que eran los mismos nominados pero también se ha llevado a la sombra de la ley la sombra de la ley llevado como el diseño de vistuario peligros y que si como de mafia y demás de muchas nominaciones dirección artística ha estado el fotógrafo de manhausen el nombre que mató a don quijote la sombra de la ley pero otra vez no sirve el super nombre la elección artística se la vuelve a llamar la sombra de la ley que está aquí en la página pero no le he apuntado la sombra de la ley ha sido la que se llevó el goya mejor dirección artística de su unido a todos hay campeones pero muy buena es decir allí tuyo el reino quince cantará y julie y el sonido se ha llevado mejor sonido el reino que parece que es basado en políticos corruptos y demás le pide dar una oportunidad por todas las nominaciones que he tenido música original ha estado ahí el reino en las estrellas la sombra de la ley y julie son las nominadas y el goya es el nuevo el reino de nuevo un músico de llena el rey la estrella y la música bastante triste me gustó más que el reino pero más canción original una canción urina hasta nominados campeones carmen y lola otra película tenía muchas nominaciones todos lo saben y el hombre que mató con quijote y el hombre que mató con quijote y vocación original se lo llevó la película de campeones película que tiene muchas nominaciones de lo que sí la vi necesitas en la crítica de aquí en un blog que tenía pero muy 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 bien servido de campeones y ahora el goya a menos cancionina que la canción es este es el momento de este montaje mejor montaje hasta dominados campeones el reino todos lo saben y viaje al puerto de una madre en el goya se le ha vuelto llevar el reino con mejor montaje dirección de producción hasta dominados campeones el fotógrafo de manhausen el hombre que mató a don quijote y el reino mejor dirección de fotografía ha estado nominado ahí el reino la sombra de la ley quien decantará y que tiene un cuadro de una foto muy buena eso tiene que ver yo personalmente pero bueno sí puede ser porque si vio sí que tienen buena fotografía película mejor película olobea cold war no cold war cold war el hilo invisible gal y te partí y digo ya mejor película europea ha sido cold war la mayoría son del reino unido no digo cold war película no hay película pero bueno película iberoamericana hasta nominado el ángel la noche de 12 años que se ha tenido la nominación los perros y roma y el goya se ha llevado roma y ahora sí que te explico que algo dijo de netflix en el fútbol pero bueno mejor película iberoamericana roma y mejor película documenta goya a mejor pregunta en el minado son apuntes para una película de atracos cabalón flamenco y revolución desenterrando sat hill el silencio de otros y el goya se ha llevado el silencio de otros como mejor película documenta película de animación hasta hoy azahar memorias de un hombre en pijama un día más con vida y bike bikes de móvil una pila de animación de bicicleta el goya mejor película de animación se ha llevado un día más con vida y se ve que ha pasado una guerra y si tiene buena pinta porque la vamos a traer por los que vi madre de mi corazón verdad que este año ha sido malo para sin animación aquí en españa madre y de la bicicleta ya me cayó dijo un día más con vida se llevó el goya guión adaptado hasta hoy jefe la noche de 12 años super lópez y julie y el goya se ha llevado la noche de 12 años la película pasado en una cárcel que tuvo que tiene varios pasos en esa cárcel muy 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 en malas condiciones y de los apuntes de esos prisioneros han hecho esta película de su vivencia muy bueno y uno original hasta hoy campeones carmen y lola el reino y todos lo saben todos lo saben y el mejor guión original el reino vuelve el goya a esta película y carmen y lola todos los altos por lo visto cambian así que son de dos gitanas que son lesbianas mi mejor dirección nobel mejor dirección nobel ha estado nominado aranza echevarría por carmen y lola eva que los gitanas que son lesbianas actriz revelación ha estado nominada eva que los gitanas que son lesbianas y ahora por quinti cantar a zayda morales por carmen y lola gloria ramos por campeones estamos a pensar en campeones que tienen síndrome de lau y rossi rodríguez por camina y lola son las dos actrices de morales y rodríguez son las dos actrices protagonistas de esta película y se ha llevado pues el goya mejor actriz de violación eva llorax por quinti cantarán votar hasta revelación ha estado morero borja carmen y lola un lado jesús final por campeones este acto de discapacidad es el camino de una discapacidad francisco rayes por el reino y carlos acosta por julie y el goya se lo llevó jesús vidal por la primera campeona este acto de discapacidad pero hola y hola y su huevo muy bien eso demuestra él ha demostrado que sí verdad que es un verdadero campeón de la película porque aún tiene una discapacidad ha sido capaz de ir adelante una película y conseguí incluso un goya o acto de revelación son mucho son mucho actriz de reparto ha estado hoy nominada a la castillo por viajar al cuarto de una madre natalia de molina quien cantará calvin ayuste por camina y lola y al agua ganas con el reino y este departo se ha llevado la actriz caroline ayuste por camina y lola el mejor el goya y la mejor actriz mejor acto de reparto ha estado nominado juan margallo por campeones eduardo fernández todos lo saben antonio de la torre la noche de 12 años buen acto y luis sajera por el reino y el goya secundario y todo primera se quedaron así como un actor actriz protagonista hasta nominada pero en el club pues todos lo saben lola dueña por el viaje al cuarto de una madre sus y sánchez por la enfermedad de domingo y la actriz que se llama el goya mejor actriz protagonista ha sido sus y sánchez por la enfermedad de domingo otro goya que se lleva es un goya que se lleva a los api que nos ha dicho hasta los protagonistas han estado nominados antonio de la torre por el reino javier barbín todos lo saben javier gutiarras por campeón buen actor y josé coronado tu hijo lo digo solo goyín por el reino y salió a los api que se llama el goya antonio de la torre por el reino y su papá en la película estilo aníbal lester que era un calibre 9 a mejor directo hasta hoy hay javier feser por campeones rodrigo solo goyim por el reino y saci la cuesta por entre dos aguas y ascas farhadi todos lo saben y el goya se lo ha llevado rodrigo solo goyim por la película de el reino mejor dirección como el reino la dirección y por último mejor película goya mejor película ha estado nominada el reino otra nominación con mejor película solo por eso y hay que darle una oportunidad campeones muy buena esa película carmen y rola que habrá que verla todos lo saben ahora cada una oportunidad y entre dos aguas y el goya mejor película se lo ha llevado campeones que estoy muy muy de acuerdo por lo que yo vi porque la película es muy buena plasma muy bien lo que es la discapacidad intelectual y demuestra que son personas como otro cualquiera anima anima no no está bien muy muy bien la verdad que estas campeones fue una película que me encantó creo que lo que vi en un blog no trae aquel canal pero vamos es la película que quedan así yo le digo que muy buena está muy bien y creo que si se lo tiene muy merecido ese premio goya a la mejor película campeones porque si veo así que son campeones y bueno estas películas como el reino de caminola que me encantará todas esas películas a ver si las pongo por netflix a ver si las veo y traigo la crítica para hablar un poquito de esta película el hombre que mató lo que es otra la tengo allí para verla y bueno nada más que decir nada más que hablar hasta decirle marinas en mi canal de Zola Marinas Zola Marinas y Zina Marinas y nos vemos en el siguiente vídeo que os llame el 33º edición nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y